Esta era una chica que quería un amor, lo buscaba a diario en un hombre ideal. Todo el mundo decía que paraba en la esquina, pero cuando se tarda, te sorprende la fe. Esta chica me dice que es injusta la vida, que no encuentra salida, si no la escucho yo. Y te duele el alma, te llena, te golpea el amor. Ella quiere sentir, su cuerpo estremece, cuando le bajas el chip. Siempre dice que sí, 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 sí.